Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos, solo es tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, gan, amigos, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos, nuestro valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atraparlos ya Atraparlos ya Pokémon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!